La música de la cantante y percusionista británica Flory, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida del lanzamiento de la tienda online de Hoss Entropía. La firma abre la puerta de su tienda virtual desde una web totalmente renovada, en la que a un clic de ratón estará disponible su colección principal, junto a la línea denominada Silver Line y la diseñada por Miguel Palacio. Y para celebrar este lanzamiento la firma quería algo espectacular, y por ello ha decidido unir música y cine con dos mujeres que personifican la entropía y filosofía de la marca. Por un lado, Flory, embajadora del lanzamiento, y por otro la guapa actriz Clara Lago, que es imagen de Hoss Entropía esta primavera-verano. Nosotras tenemos mucha ventaja, por ejemplo, a los hombres, porque tenemos todo tipo de accesorios y mucha más variedad, y precisamente la línea de Hoss a mí me parece que tiene un poco de todo esto, la línea Silver, por ejemplo, que tiene algo un poco más fresco, más juvenil, pero sin perder esa parte como sofisticada y elegante y sexy, o sea, a mí me parece que es muy completado. La joven actriz continúa imparable su carrera cinematográfica, de hecho este verano llega a su próximo estreno, Tengo ganas de ti. Ha sido un rodaje muy intenso, he aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho y nada, es un placer trabajar con gente como Fernando González Molina, como Mario, bueno, todo el equipo, ha sido una pasada y yo estoy deseando verla. En la película trabaja junto a María Valverde, quien también asistió al evento. María protagoniza el largometraje junto a su novio en la realidad, Mario Casas. Es la tercera película que hago con Mario Casas y la verdad que muy bien, es un actor maravilloso con el cual comparto muchas maneras de trabajar y ha sido una gozada poder estar en la segunda parte de Tres metros sobre el cielo. Laura Ponte, Quique Sarasola o las actrices Raquel Meroño y Natalia Sánchez tampoco quisieron perderse el lanzamiento de esta tienda virtual que se realiza en España, Irlanda, Reino Unido e Italia simultáneamente y que en 2014 llegará al resto de países.